¡Suscríbete al canal! 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 que están trabajando toda esta logística, así que es bien importante que si usted no tiene plan médico o quiere tener un plan médico o está interesado, si paga un montón donde está y quiere arrancar para acá, miren, CODESALUD 833-212-6996, 833-212-6996, 833-212-6996 y miren, ahí lo van a orientar, tenemos oficinas en Mayagüez, tenemos oficinas en Guayama y ya con carnita nos vamos a ir moviendo con el personal, que son las personas que orientan, a las personas que están a cargo de llenar las solicitudes y de orientarlos en todo el trámite, vamos a ir visitando las oficinas de Guayama, lo voy a estar anunciando, de la misma forma las oficinas de Mayagüez también lo voy a estar anunciando, para que en cada área haya personal que nos reciba y lo reciba usted y lo pueda orientar, por el momento estamos en las oficinas de Trujillo Alto y hay personal acá en un área que se ha preparado para el plan médico, así que es bien importante, ¿verdad?, que usted en el día de mañana, vamos a estar aquí de lunes a sábado, de lunes a sábado, pero ahora si usted le interesa puede estar llamando al 833-212-6996, los mejores somos CODEPORA, muy bien Rosana, oye, déjame saber Rosana si llegó la pieza para jacar para allá, déjame saber si llegó la pieza, pero eso es lo que, mira Rosana, plan médico, plan médico y está más bueno que el que hará, así que pendiente ahorita que voy a estar enviando la promoción por WhatsApp, por todos los medios que tenemos, vamos a estar, saludos a Saúl Crespo desde Camus y muchas bendiciones, así que mi gente, bien importante que estemos, ¿verdad?, pendientes de llamar en mitos, voy a, en este mismo live, voy a estar publicando también la promoción y vamos a darle share, porque a lo mejor tú necesitas el plan médico, no porque tú nunca te vas a enfermar, a ti nunca te va a dar un catarro ni nada de eso, pero un pan tuyo quizás lo necesitas, y el plan médico es salud, y con la salud usted no debe descartimar, usted puede descartimar con cualquier otra cosa, sí, ahí están mis amigas Rosana, a lo mejor usted, a lo mejor usted no le quiere echarle el aceite que ellos venden, pues mire, échale el más barato del aceite en cajo, pero con la salud no se puede jugar, ahí usted no puede descartimar, no, no, ahí usted no puede descartimar, ahí usted tiene que utilizar el mejor, ahora le pregunto yo a usted, ¿qué plan médico tiene hospitales?, menciónme uno, uno, que tenga una red gigantesca de hospitales, Femédica, que tenga un batallón de ambulancia, Femédica, ¿qué vas a hacer?, te pongas a pensar mucho, Iván Rosado, saludo, es que es así Iván, es que es así, es que es así, por eso es que yo mira, a veces me pongo así en los pinoculares, ¿verdad?, y digo, porque aquí es donde pica el pez, ¿quién te da más?, pues Codepola, Codepola, ahora si usted está al otro lado, si usted está al otro lado, y dice, mano, ahora tiene plan médico, convención, los seminarios, adiestramiento, todos los servicios, mano, y yo que estoy aquí, tú no me das nada, oye, te quiero y te aprecio, pero ¿sabes qué?, me voy para Codepola, y aquí la mano, oye, las puertas están abiertas, esto es una gran familia, mi gente, y siempre lo hemos sido, y siempre lo seguiremos siendo, así que es bien importante, ¿verdad?, que ahora, Leonora, me imagino que esos simbolitos, me estás preguntando de cuánto es el plan médico, Leonora, ¿126 dólares?, ¿126?, es el individual para ti, 126, pero mira, Leonora, más fácil, saludo a la gente de la área que está por ahí, Nardo, Reinaldo García, más fácil, tienen que llamar al 833, 833-212-6996, 833-212-6996, vuelvo y repito, 833-212-6996, y es desde, desde 126, así que, Linora, desde 126, es un copresente, Miguel Laureano, saludo, Miguel, así que, desde 126, y usted, mire, siéntese con los muchachos, con los expertos, ¿verdad?, la gente de Mirial, se sienta con ellos, ellos lo escuchan, dicen, pues mire, este es el plan que te conviene, yo quiero esto, y le buscan la vuelta, mire, y le van a buscar un plan, porque sigan hablando de mí, que me conviene, porque si no, tenemos problemas, así mismo es, no, 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 tú sigue hablando de mí, sigue hablando de mí, que yo me entere, que dejes de hablar de mí, si yo me entero, que tú dejes de hablar de mí, entonces, sí que vamos a tener problemas, no, 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 y ahora con esto del plan médico, no, ahora con el plan médico, yo lo que necesito es, que por lo menos, por lo menos, dos meses, dos meses, estés hablando de mí, dos meses, no te quite, que vas bien, porque mientras tú hablas bien, mal de mí, a mí me va bien, y por eso es que yo necesito, que tú sigas hablando, mal de mí, muy bien, gracias por acordármelo, Iván, Omar Guzmán, está por ahí, agradecido en la casa, Lenora, claro que está buenísimo, oye, está buenísimo, saluda la gente de Maunao, Julio Sostre, que está por ahí, oye, eso usted no lo va a conseguir, en ningún lado, desde 126, eso usted no lo va a conseguir, en ningún lado, y bien importante, el plan médico, aprobado, por el Comisionado de Seguros, de Puerto Rico, a través de First Medica, es el plan, no, yo no voy a buscar un plan, por ahí inventado, nunca, no, 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 eso no funciona así, el Comisionado de Seguros, muy estricto, con esto, así que, estamos hablando de salud, saludos, Michelin, que está por ahí, Michelin Ortiz Ortiz, así que, bien importante, que usted sepa, que mire, esto está, mire, como manda el libro, hemos estado, tres años, tres años, trabajando, con esto del plan médico, y gracias a Dios, hoy, podemos anunciarlo, públicamente, y decirle, con firmeza, mirándolos, mirándolos de frente, que ya, el plan médico, para la gran familia de Corpola, a través de First Medical Health Plan, está disponible, para todos ustedes, así que, bien importante, oye, voy a tirar las tarifas, las tarifas, ya mismo, así que, bien importante, que empiecen a llamar, al 833-212-6996, si no se acuerdan, el número, que está aquí, porque está en el post, pero si no se acuerdan, y llama a la oficina de Corpola, no hay ningún problema, las personas que están, las muchachas que están en la oficina de Corpola, cogen su información, y pasan la llamada, ¿verdad?, a la gente de Miriat, para que ellos, con mucho gusto, los orientes, le cojan la información, y empiecen el trámite de tu salud, así que mi gente, si tienen más preguntas, Miguel Arias, si, muy bien, es duro, adiós cará, así que, bien importante, que estemos pendientes, ya me invito, tiro la promo, y si tienen alguna pregunta, desde ya, desde ya, me pueden empezar a escribir, que por ahí mismo, lo voy a estar contestando, Code Salud, 833-212-6996, llama ahora, Codepola, se preocupa, por tu salud, vamos a ver que está por ahí, vamos a darle share, este video, mi gente, vamos a darle share, muy importante, para que le dio share, mira, caribbean, sí, 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 está por ahí también, saludo, qué clase de tiro a distancia, y uso de mira, para cuando, a la clase, oye, esto es para el 14 y 15, 14 y 15 de diciembre, no ha visto la promo, Iván, eso también lo vamos a cubrir, en ese curso, seguro, 14 y 15, estamos aquí, en la oficina de Code Pola, dando un curso, tienen que llamar, al 650, 767-650-699-44, o sí, la gente está comentando ahí, yo estoy acá, se me rueda esto, y ya me invito hoy por ahí, por todos los medios, por todas las redes sociales, a tirar la promoción, para que usted se entere, y usted viene a la copia, y se lo envía a su vecino, se lo envía a su primo, se lo envía a su hermano, se lo envía a su ativo, a su abuelo, a todo el mundo, yo lo que quiero a mi papá, y ya fue negra, con ese plan, que acaba de tirar, ¿me entiendes? y ahorita vuelvo, con lo mismo, 833-212-699-6, 833-3212-699-6, muy bien, haz el bien, y no mires a quien, mami, bendición, ¡Gracias!